... Enrique Ariza es el estudiante de décimo semestre de Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe quien precisamente acaba de ser coronado rey en canción inédita en esta versión del Festival Vallenato en la ciudad de Hidupar. ¿Con qué canción? Y cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, la canción se titula Con el alma entre mis manos, es una canción que nace del corazón, una canción que habla de cómo nosotros los compositores, los poetas, los cantantes, tenemos la habilidad de tomar una mala experiencia de la vida y transformarla en canción. Creo que lo más influyente, según escuché los comentarios que hicieron Gustavo Gutiérrez y Marciano Martínez, que fueron los jurados del concurso, es la forma de la melodía y la letra de la canción. Sin importar de pronto si hablaba del cacique o no, sino la forma en que logré estructurar esta canción. Pienso que fue un trabajo de mucha disciplina, fue algo que quedó muy bien hecho. Le doy gracias a Dios por eso y bueno, marcamos la diferencia, marcamos la pauta. Sí, en la historia del Festival Vallenato soy el ganador más joven en la modalidad de canción inédita. Son personas mayores de 35, 40 años las que se ganan este galardón, pero afortunadamente para mí este año Dios puso la suerte a mi favor y pude coronarme rey a mis 26 años de edad. Continuaré presentándome en otros festivales a nivel nacional como lo son el Festival Cuna de Acordeones en Villanueva, La Guajira, el Festival Vallenato que se hace en Albania, La Guajira y el Festival Nacional de Compositores en San Juan del Cesar. Y además comercialmente pienso grabar una producción con canciones de mi autoría que se llamará Mi Mejor Decisión.